Leipzig vs Liverpool, una superllave que reanuda la Champions League y qué manera de hacerlo, con uno de los equipos más ganadores y uno que está comenzando a crear su legado. Si bien el Leipzig no es uno de los equipos más históricos de Alemania ni de Europa, no duden que puede hacerlo. La palabra clave es un proyecto bien enfocado, y eso no lo hace cualquier institución, pues el rival del Liverpool en octavos, para muchos ha comenzado a llamar la atención, ya no es un equipo que puede pasar desapercibido. El año pasado en octavos eliminó un equipo de Tottenham, que venía a ser subcampeón de Champions, pero ahora se enfrentará a un rival que si bien no está pasando su mejor momento en la liga, su defensa es un pasillo y su portero es una trampa. No se pueden olvidar de que tiene un ingenio como director, sin lugar a dudas será un partido muy pero muy entretenido, puede ser un partido que veamos una goleada, o partido cerrado. Recordemos que los directores alemanes son muy pero muy tácticos, y a la hora de contragolpear son explosivos. También decir que esta es la primera vez en la historia que estos dos equipos se verán las caras, un proyecto muy enfocado contra uno de los más históricos de Europa y de Inglaterra. ¡Gracias!